Música Verano Verano 4x4 si De esos animales que hay en Copete ya pasan, ya son chulas También cualquier 4x4 si no es tan feo tampoco Si, si A lo mejor son dobles Pero si parejos son Si parejos son para estos rogazales La vez que fui a Petén John Llegamos el carro de De 4 yuyos atrás Y mire el camarón se los queda en medio de la selva Que es lo que hizo el babujo Que andaba manejando como eran Parecia que 2 o 3 motoristas iban a pasar el carro Porque estaba lejísimo Y mire se bajó el Y esa es una gran cadena de adentro del carro Y se la puso a la llanta Se la manejó a la llanta A todas las llantas Ajá Y así en la silla Uy chica Como lo dijo el maestro que le empujáramos Va Ajáte adelante vos con la bomba Ah con la mochila, cae para la escuela Con la mochila de la escuelita loca Para la escuelita loca Para la escuelita loca ¿Le mojaron las botas Don Barra? Le mojaron las botas Me tuve que meter allá al agua Porque no podía pasar volando Jajaja Puro canelo Puro canelo Para ver La mochila no podía dejarme que extendiera las alas Jajaja 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 El cabal que tiene los ojos medio endormidos Jajaja Ya va cansado en este corazón Jajaja Jajaja Y con pocas calificaciones Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Es un Sengerecho Es un Sengerecho Mira un garrodice que es vos Sengerecho? Pobrecito va a tomar Pobrecito va a tomar Jajaja con la andilla la bajaste? pobrecita la agartija la agartija y es una de las más grandes que es? hay más chiquitas con la andilla y arroz no agarras con la andilla? bien, hasta el día más tiene una iguana con la andilla con esa andilla y de bolsa de lejilla de lejilla pobrecita la mató con esa de que agarra a roba don Barra? si y ese bolsa pintado así lo compraste? no, yo lo pinté con azote vos lo pintaste? se puede pintar? equivocaba don Barra ya había visto eso? no es una tecnología para son Barra? si yo era con hojas de teca no, el de teca quedaba morado morado que es? yo voy a comprar un bolsa con? pero el de teca la andilla es más duro no y ese no si no, es algo grande mira casi uno la tecnología la vamos a aplicar cuando hagamos la andilla don Barra vos puedes hacer andilla? no 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 y vos haces los ganchos para la andilla? yo no y quien puede hacer ganchos para la andilla? los bichos malitos pueden hacer algo vamos Barra rebuscámonos para que nos haga un gancho pues y hacemos la andilla si si pues si pues pues si si ¿Aquí se tiraba? No. Ya van a tirando aquí. ¿Ahorita se arruinó? ¿De dónde pasaba? ¿Aquí? Ah, no pasaba recto ya. Cabal, puro mirador. Tengerecho, pero estamos buscando un garrobo. La gargantija es. La gargantija. Pobrecita la gargantija. Y un tazo le pegaste. No, no es un buen hecho. Me dejó en una cabeza y le puse pataleando. La agarró. Salúdela. Cámara. Le presento a la gargantija. Este, este siempre ríe el marangue. Tiene un tope. Es que era culebra como si iba pasando en la basura. Por ahora lo tiraste. Sí. Lagartijas. Tiene dos colas. Está viva. Ya va a quedar viva de atrás. Seguro. Seguro. Y hasta casi le volaba. Quien sigue como peor pelada. Apagamos a ir a BXL que los haga un gancho y un día. No puede ser de dedo. No puede ser de dedo. De dedo también puede ser. Pero de gancho son las meras clásicas. No puede ser de dedo. No puede ser de dedo. No puede ser de dedo. Pero puedo tirar así también. ¿Cuál es la otra forma? O así va? Así va. Así va. Ahí no puedo. Solo así. No así. Ahí en el dedo, ¿verdad? 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 Puedo tirarme con el dedo. Pero así como tira el uno, no. ¿Cómo que le haces? ¿Y la Nayeli vos? Ah, dos dedos, tres. ¿Dos? Con esta que de la presa pide. ¿Cómo le haces? Como en esta que de la presa pide. Ya está plástico, ¿verdad? Tira duro. Piedra redonda con seis, vos. No, no. Si, esta es cualquiera. Si, esta es cualquiera. Si, así pega. Le va a pegar a ese puto. No, le pide a un barra. No, ahí le pega a un barra. Si, apretale aquí la cola y dame. Revive. Voy. Ah, ya le pide a un barra. Tira de pina que hizo. No, hombre. Le pide a un barra. Le pide a un barra. Le pide a un barra para mostrarle a este. No, le pide a un barra. Le pide a un barra. ¿No? Si, va. Y mira que va a salir pero medio. Es que barra por eso. No, redonda por eso. Si. 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 Vea. 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 Cuidamos con los papás camaradas. Papás. Oye, déjame a ayudarle. Vea. ¿No te gusta esto? No te gusta la violencia. ¿No te gusta esto? ¿Bien? Al rato. Malas. Malas. ¿Estás del frente? Si le invitamos a Pablo, no sé que le damos a Pablo. Pablito. Aquí en el parque Manuel Antonio de Costa Rica. Es el ambiente. Ahorita vamos a entrar al parque a ver qué es lo que se encuentra por ahí. En los alrededores hay playas y todo eso. Ahorita vamos a entrar al parque. ¿Eso no se ha hecho lo que tiene que sentirnos? Ahorita vamos a entrar al parque, a todos. Ahorita vamos a entrar al parque. Pues sí Don Barro, entonces quisieron salir de Petén ¡Ah, pues sí! Pues allí ¡Hey Max se había quedado perdido! ¡Jejejeje! ¡Cuárrenos! ¡Hola Don Max! ¡Se había quedado el peor Max! Miren, se regresó el pollo Por la llama también ¡Chaggy! ¿Chaggy? ¡Chaggy! ¡Chaggy! Ya se regresó, ya ¡Pues miren! Ahí los costó salir de ese gran lorazal Vengase Vengase Messi, defiéndalo, defiéndalo, Xavi A ver Chucky Messi, vamos Chucky, Chucky Chucky Si aquel como que no le están dando Messi, vengase, corra, corra, corra A ver, yo te lo voy a azotar Chucha Venga Messi Messi, Messi, venga Ya, 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 ya tiró el olfato Ya tengo el destinado Ajá Messi, Messi Messi, Messi Venga Messi, Messi Messi, Messi Messi Chucky 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 ¿Te salvaste la vida Messi? A Chucky no le datan pero tienen miedo No, es que parece que lo conocen, y el Chucky por aquí es... Es el área de él o no? Por otro lado del río Creo que no le dicen nada Aquí el pollo es listo Y como es el Chucho también... Miren, miren... Le agarra la locura Sí, yo había estado hueliendo que algo había conseguido ahí Quizás una niña andaba Una niña quizás andaba Como yo huelen las niñas Una niña mía por ahí quizás Así es seguro Pues sí, entonces ¿cómo se van para salir ahí? Pues sí Ahí miren, tuvieron que ir a traer otro carro para sacarlos Ah, con otro fue Sí, porque... ¿Las cadenas no se vieron entonces? No hombre ¿Tienes que los ayudan en algo? Pero no fue suficiente Demasiado se hundió la llanta Ah, sí, sí, claro Sí, como patinaba Se iba sumiendo Ah, sí, sí Y nosotros Le hacíamos fuerza entre todos los 150 que íbamos en el carro Llegamos Don Barra Llegamos Don Barra A tirar el químico Allí para el veneno de las...